Hola gente de youtube, estamos aqui con un nuevo video para el canal Esta vez, no se que voy a hacer Estoy diciendo Fabricio eres un fail No sabes que hacer Ya se me cago en todo Esto vamos a ver A ver que puedo hacer ¿De youtube? No porque estaria en youtube Estoy grabando videos y no se Seria un poco de youtube Vamos a entrar aqui, ya que Cortecito Ya esta Ya estamos aqui señores Este Voy a ver No se Cabrera donde estarán diciendo Fabricio porque no entras a un servidor Oye amigo, no puedo si no tengo una cuenta Una cuenta de muestra Pero vamos a crear un nuevo mundo Pero vamos a crear un nuevo mundo Vamos a poner este No se como le voy a poner Dejenme aqui en los comentarios como lo voy a llamar Por ahora le voy a poner Seri Seri Esa Oye No voy a poner seri Bija No Tampoco Es que dice Fabricio es un fail Esa Quiero ver Pero 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 No se como explicarlo esto Pero ¿Es mejor? No sé como explicarlo esto No sé como explicarlo esto La otra vez. La otra vez. En la otra vez. La otra vez. Aperto a la otra vez. Aperto aterrar a ti. Aperto a ti. Aperto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no puedo ponerlo en la mina. ¿Alóma? ¿Aló? Ég 되ó. ¿Aló? ¿En de therea? ¿Esta es Kaka? ¿Esta es Kín? ¿Hasta? ¿Una la credentials del año? ¿Es el día? ¿En es el día? ¿Es una vez más en la rúper? ¿En qué onda fílla? ¿Es un día? Pantaches que sí que me van a servir Estoy por el cuidado de esa cuadra, de Javier Espérate Me cago en la leche Me cago en todo Sub Sube, 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 sube Ahora quitamos un poco de carbón Esto es bueno Vamos a empezar a minar Se ve que está un poquito lagueado No sé por qué Me cago en la leche Me cago en el ajo Muy bien, creo que es bueno No sé por qué Estaba diciendo, Fabrizio, por qué te haces No te has hecho Decir que hiciste Una No sé, tal cosa También voy a decir Porque Porque Voy a usar un spa Que no voy a usar Porque esto me lo voy a mejorar Pero por una de pie Solo Lo弄 Como Lo como Lo que yo O Lo que sí Lo primero No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.